Sentada en un bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas. Sentada en un bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas. Mis amigas me preguntan cuál es la causa de mi tristeza. Con la voz entrecortada les contesto, yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Es que es la primera vez que me enamoré. Es que es la primera vez que me enamoré. Es que esta fue la única vez que yo me había enamorado. ¡Cómo me duele! Es que me enamoré locamente, ciegamente. Lo quiero como a nadie, él es el amor de mi vida. Y yo no lo busqué, simplemente sucedió. Por eso estoy segura que lo que siento es amor. Y si fuera posible, yo me iría a la alta. Y junto a mí lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener. Hasta que Dios me lo permita. Y junto a mí lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener. Hasta que Dios me lo permita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!